Y ahora sitio a las compañías independientes, a los pequeños sellos que luchan por imponer un tipo de música bastante alejado de los presupuestos estéticos de las llamadas multinacionales. Por ejemplo, hoy tenemos a un sello titulado Nuevos Medios, una pequeña compañía que dirige Mario Pacheco y que pasa por el programa acompañado por uno de los grupos que el propio Mario supo fichar en su día, nada menos que golpes bajos. Nuevos Medios es una empresa, una editora discográfica que creamos en el año 1982 pues un pequeño grupo de profesionales inadaptados a la industria del disco con experiencias sobre todo en importantes fracasos y con el fin de producir discos para el público actual siguiendo criterios contemporáneos y aportar una cierta dosis de provocación al mercado no seguir solo los dictados del público, de la moda ni de los medios de difusión. Bueno, seguimos dos líneas desde el principio, una eran las producciones nacionales de artistas españoles no solo música pop sino todo tipo de estilos y otra distribuir en España con un criterio de máxima calidad lo que nosotros jugábamos como los discos de más interés que se estaban haciendo pues tampoco solo en el área anglosajona sino en un área más mundial. Nuestro objetivo es más o menos seguir siendo lo que somos no perder el carácter personal de la compañía y vender la mayor cantidad posible de discos. Realmente nos gusta la música popular mucho desde todo tipo de música popular, desde Pepe Marchena a Chacacán y vamos a seguir en esto pero aplicando nuestros criterios de cierta madurez sin que esto quiera decir que los artistas tengan que ser mayores de una exigencia enorme en cuanto a producción, fabricación, prensaje, diseño es decir, siempre tratar de hacerlo como los japoneses o mejor o como los alemanes, o sea, nuestros discos realmente suenan yo creo que mejor que los que hay en el resto del mercado español y cuidamos mucho este detalle de la calidad de fabricación. Somos bastante independientes, la verdad porque no solo tenemos un criterio totalmente abierto a la hora de decidir con qué artista trabajamos sino que nos hemos mantenido con los mismos fines y la misma estructura con la que empezamos seguimos siendo muy poca gente y seguimos al margen de, digamos, de las tendencias de los creadores de opinión, de los medios de difusión nos interesa mucho el dar un carácter muy individualista a todo lo que hacemos y en este sentido no creo que nunca nos integraríamos en una multinacional yo creo que somos más internacionales que ninguna multinacional que mantenemos relaciones con compañías de otros países que están haciendo realmente lo más interesante que se hace por ahí y que controlamos bien el mercado español por necesidades de distribución o de lanzamiento no creo que nos decidan a aceptar ningún acuerdo con una multinacional porque en cualquier caso lo principal para nosotros es todo el proceso de creación y producción del disco y en el resto de procesos de lanzamiento y tal pues tratamos de ser diferentes no de matar moscas a cañonazos ni de trabajar por trabajar sino de llegar al público acertando en el sitio en el que hay que tocarle en el catálogo nuestro español hemos procurado concentrarnos en pocos artistas y trabajar con ellos a fondo, muy integrados discutiendo mucho y llevando siempre una relación dialéctica sobre todo lo que se hacía y aprovechándolo al máximo y el catálogo internacional nuestro pues francamente creo que es único en su género creo que puede competir con cualquier multinacional en cuanto a comercialidad y por supuesto es mucho más contemporáneo y valioso que los catálogos de cualquier multinacional debo hablar de Joy Division, de New Order que son grupos que no solo han tenido éxito fuera sino que el caso de New Order con Blue Monday pues casi tuvo más éxito aquí que en el resto de Europa debo hablar también de los Smiths ahora pero también editamos música contemporánea o jazz moderno como es el catálogo ECM que para mí es la casa de discos más brillante del mundo con artistas como Keith Jarrett, Steve Reich, etc. y también hemos editado algunas cosas de trabajo de casi arqueología como son grabaciones del cantautor cubano Bola de nieve o de Fred Astaire o de Judy Garland que para dar el toque postmoderno a la compañía